Hola muy buenas chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de un especial 60 suscriptores, vale? Ayer, bueno ante ayer me di cuenta que ya éramos 61 así que no es 60, ya es 61 y bueno la verdad que bueno como ya dije en el vídeo anterior de la excursión que iba a hacer este vídeo pues mira aquí estáis, ahora mismo es un poco temprano bueno porque quiero organizarme un poco también los vídeos ya que es un puente y no tengo mucho que hacer pero bueno pues ya somos 61 suscriptores, bueno gracias por todos los que se hayan suscrito, que hayan dado like, que hayan comentado, vale? porque para mí es muy importante, no esperaba llegar a esta cifra pero bueno ya es que ya he perdido la cuenta de todos los suscriptores que tengo pero bueno voy a intentar saludar, bueno pues a Rubén, Antonio, Alfonso, a Carlos, a Javier, a Ángel, a Ángel, a todos, a mis familiares, a bueno no sé quién más también a algunos amigos creo que de Alfonso, creo y bueno si me falta alguno lo siento pero es que ya soy 61 que ya llevo con mi canal, empecé en abril y ya estamos aquí en noviembre a principios y 61 suscriptores que para mí es mucho entonces ya muchas gracias, vale? entonces bueno esto es la parte que quería agradecer de este especial 60 suscriptores bueno en estos vídeos de especial suscriptores pues lo que yo también es como que suelo decir cosas, avisar cosas que pasará en mi canal bueno yo estaba pensando después de hacer este vídeo subir el de tipos de personas con la play parte 2 y creo que también de cómo entrenar a tu pájaro, algo así que va también por Juan Luis que decía que tenía un agapornis y eso bueno también deciros que me podéis dejar, quiero que por favor me dejéis abajo en los comentarios, vale? que me digáis de qué queréis que haga vídeos, vale? gameplays no voy a hacer, vale? porque es que se me da bastante mal grabar y eso pero bueno a lo mejor algún día, vale? y entonces pues eso que me dejéis por los comentarios vídeos de qué queréis hacer y yo pues en el vídeo siguiente que haga ya diré el comentario que más me ha gustado, el que más apoyo haya dado de que le guste esa idea y entonces también me podéis dejar por los comentarios si queréis que os responda alguna pregunta de algo, vale? una pregunta de algo y pues al día siguiente en el vídeo que haga digo el comentario no sé quién, bueno pues y la respondo entonces ese sería más o menos, más o menos mi plan de cómo quiero que funcione y creo que por último ya del siguiente sorteo, bueno, no sé si hacerlo pues a los 75 o a los 100 porque he pensado, es que ya a los 100 es muy complicado, a lo mejor a 75 pero entonces claro, vosotros seguramente querréis 75 pero bueno, vosotros elegir si es 75 suscriptores tenéis que al menos cada vídeo tiene que tener 10 likes claro, pero los premios serán un poco menores que los anteriores si llegamos a los 90, si yo creo que aunque porque decía era muy difícil a los 90 suscriptores hay los likes, pues me gustaría que fuese 10 pero si no llega cada vídeo a 10 no pasa nada y los premios serán pues más gordos que los que hice en el especial 50 suscriptores pero bueno, dejar en los comentarios aparte de lo de las preguntas o vídeos de qué quieres que haga si quieres a los 75 o a los 90, vosotros elegís bueno, espero que os haya gustado el vídeo darle like, suscribiros y activar la campanita, ¿vale? si queréis más vídeos, bueno más vídeos lo decidís vosotros si comentáis y bueno, lo dicho y adiós